Muy buenas, queridas. A nuestra tercera invitada es licenciada en la carrera de dietética y nutrición humana, comunicadora y divulgadora experta en menopausia. Su experiencia es muy diferente a la de las otras mujeres con las que hemos conversado acaloradamente, ya que con tan solo 26 años y debido a un cáncer de ovarios bastante avanzado, tuvo que pasar por una operación muy radical donde le extirparon el útero, los ovarios, las trompas, es decir, todo el aparato reproductor. A partir de ahí le comunicaron que estaban en menopausia precoz. Marta Marcé, bienvenida a nuestras conversaciones acaloradas. Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntanos cómo lo viviste, porque debió ser una situación dura, impactante. Sí, claro, además creo que ahora pues gracias a espacios como este hablamos más de menopausia, pero hace 13 años es que no se hablaba nada. Bueno, yo empecé hace 14 y aquello era el desierto. El desierto, era el desierto. Y si mirabas ya menopausia precoz era como, bueno, debo ser la única en el mundo que me ha pasado esto, porque no hay nada de información y te sientes súper sola. Yo me acuerdo que lo único que me dijeron sobre la menopausia en el momento en que me informaron qué era lo que me iba a pasar es que no tendría la regla, pero no. Todo el resto de cosas que tenía que ver, ¿no? Entonces, claro, en mi caso pues fue muy, muy, muy precoz. Fue de un día para otro, que esto también tiene una relación con que tuve unos síntomas muy fuertes, porque claro, el cuerpo en una menopausia convencional, vamos a decir, tiene muchos años para irse acostumbrando, ¿no? A todos los cambios, ir haciendo sus adaptaciones, pero cuando de un día a otro pasas de hormonas de una chica de 26 años a hormonas de una mujer en menopausia, hay un cambio tan brutal que el cuerpo se tiene que acostumbrar de golpe, y eso significa muchos síntomas, que son sofocos muy brutales. Yo siempre explico que me desperté de la operación con un sofoco brutal, con cambios en las mucosas muy heavy, con cambios sobre todo a nivel de cerebro, ¿no? De estado de ánimo, de insomnio, de sentirte otra, ¿no? De un día para otro. Y lo que pasó fue que yo iba notando estas cosas, pero luego a la hora de buscar, pues, qué podía hacer, porque además en mi caso ahí no me recomendaron tomar la terapia hormonal, es que no encontraba nada, ¿no? Solo era, bueno, ya cuando tengas osteoporosis te pasas por aquí que te damos medicación, o cuando tengas colesterol o diabetes o depresión, ya vendrás, ¿no? Para los fármacos. Y yo dije, ostras, yo no sé si después de haber pasado por un cáncer, me quiero conformar con esto, ¿no? Quiero aprender y estoy segura que hay algo que yo pueda hacer desde mí, no solo esperar, ¿no? Que llegue la enfermedad. Veo que hicimos más o menos un camino parecido, ¿no? Porque a mí particularmente, yo siempre digo, yo fui a un supermercado de síntomas, ¿sabes? Y no me dieron más que soja y apañate. Y claro, yo sufría mucho, ¿sabes? Y entonces empecé a investigar también por mi cuenta y de ahí fue cuando hice el primer fórum, del primer fórum y fui viendo que muchas mujeres estaban en mi misma situación, que no sabíamos nada, ni qué pasaba, ¿no? Y además, o sea, estos cambios físicos y emocionales abruman, ¿no? Abruman mucho porque si no entiendes el porqué, yo ahora soy mucho más consciente, aunque falta mucha información, hay que decirlo, el cerebro es quizá el órgano con más receptores hormonales de nuestro cuerpo después de todos nuestros órganos reproductivos y quizá la mucosa íntima, después vendría el cerebro y el cerebro, ante los cambios hormonales, tiene una reconstitución, ¿no? Siempre se habla de que la mujer cuando en la adolescencia su cerebro cambia, después en el embarazo, las que son mamas, y después en la menopausia hay una reconfiguración, cambia incluso el peso del cerebro, las zonas de más actividad y cambian los neurotransmisores, entonces te conviertes en otra persona, ¿no? Es como que mudamos nuestra piel tres veces en la vida o dos, depende, ¿no? Del caso de la mujer, pero todo esto es una información muy novedosa que empezamos a tener, pero que hasta ahora era algo que ni se hablaba, ni existía a nivel científico, porque todos los modelos que se utilizan a nivel de investigación son masculinos, tanto los ratoncitos como otros animales, como los modelos en los estudios, y eso hace que no se tenga en cuenta nuestras particularidades hormonales que afectan a miles de aspectos, por eso hay fármacos que funcionan de las mil maravillas para los hombres y mujeres dan problemas, o cosas que no sabemos, porque las mujeres tienen más neurodegeneración que los hombres a partir de la menopausia, ¿alguna particularidad hormonal hay? Pues bueno, empezamos a tener algo de luz, pero hasta ahora la mujer ha sido invisibilizada por la ciencia, ¿no? Hay el libro de Karma Valls, maravilloso, que habla de esto, y es algo muy importante, que podamos entendernos para no frustrarnos y no decir, me estoy volviendo loca, soy otra, sino saber qué te está pasando. Esta es una de las grandes quejas de todas nuestras entrevistadas, en las conversaciones acaloradas, la falta de investigación, porque aparte de que la investigación es masculina, además no hay investigación. Claro, porque si solo investigamos qué es el mejor fármaco hormonal, nos estamos olvidando de lo que tendría que venir antes, que es qué es la mejor alimentación, qué es el mejor ejercicio físico, qué es lo mejor nutrientes que necesitamos en esta etapa, cómo afecta el estrés, qué cambios tiene nuestro cerebro y qué podemos hacer desde nuestros hábitos diarios, porque hay que recordar mucho, mucho, mucho que lo principal para vivir bien esta etapa es los hábitos diarios, lo que hacemos cada día. Para la, para la, a veces la cabeza me falla. Lo que decíamos del cerebro, falta de palabras, la rapidez, totalmente. ¿Por qué pasa? Pues hay que saber bien, bien, bien cuáles son, ¿no? Los cambios. De hecho, sabemos que los sofocos tienen que ver con un neurotransmisor muy concreto, que es la serotonina, que es la misma que nos da la felicidad y el bienestar, algo que también muchas mujeres pueden sentir y que la serotonina está ligada a nuestro termostato interno, que es el centro termorregulador del hipotálamo y que lo acorta, vamos a decir, y que entonces cualquier pequeña subida de calor, de temperatura, que puede ser ir corriendo, corriendo no, caminando rápido a un sitio, que te pongas nerviosa o lo que sea, estas pequeñas subidas hacen que como el termostato está cortado, nuestro cuerpo compense mucho más rápido. Y eso está mediado por la bajada de estradiol ligado a la bajada de serotonina. Entonces, si sabemos cómo trabajar con la serotonina, sabemos también la relación del cortisol, que es la hormona del estrés. Oye, ¿por qué no trabajamos con la gestión del estrés, que tiene que ver con muchísimos desajustes que se pueden provocar, además, ¿no? De la bajada hormonal. Yo siempre digo lo mismo, el estradiol, los estrógenos y la progesterona, son hormonas que son un extra, ¿no? Que nos lo dan en la etapa fértil. En la etapa fértil es como que somos tan valiosas para la especie, para la reproducción, que la fisiología nos da un extra, que es los estrógenos y la progesterona. Nos hacen estar más calmadas, más tranquilas, la piel mejor, más energía, al cerebro, a tope, todo. El hueso, el músculo. Pero a partir de los 40 años, se va y se empieza a ir y nos dice, bueno, todo este extra que te he dado, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti, pero no es como algo de, me lo quitan, o sea, sí me lo quitan, pero no es como algo me bajan un nivel. Es como te dejo donde te toca y ahora te toca cuidarte a ti. Y además, fisiológicamente, debería ser un momento donde hay menos cargas por los hijos y donde las mujeres se deberían poder cuidar más. Y nadie se enfade, pero lo que está pasando con la maternidad tan tardía no entra dentro de la naturalidad. Por eso, a veces, nos quejamos de cosas que sé que pasan por un tema cultural y por el estilo de vida que llevamos, pero claro, se nos junta la maternidad con la perimenopausia y hormonalmente es complejo. Bueno, cuando eso pasa en una familia, yo siempre digo, el pobre padre mejor que se vaya de vacaciones porque es una explosión. Claro, en la consulta lo vemos mucho. El estradiol, siempre en la consulta tenemos acompañamiento psicológico porque parte de verse conmigo es que creo que es indispensable. El estradiol te hace que puedas cuidar al otro de una forma como muy, te sale natural. Cuidas al otro, el niño te llora por la noche y no pasa nada y tú te levantas y al día siguiente lo quieres y lo amas y amas a tu marido y a tus hijos y cuidas. A la que se va, esta sensación también se va. Entonces esa paciencia, esas ganas de cuidar se van y claro, tú te encuentras con un crío pequeñito y tú con el estradiol que está bajando y claro, es mucho más complejo que con 30, con 20 y pico. Sí, sí, de hecho una vez en nuestros foros hicimos un concurso literario de relatos de humor y justo lo ganó un hijo contando los síntomas de su madre que nadie sabía y el segundo premio fue para un hombre contando el de su mujer. O sea, que claro que les afecta a ellos. Por eso yo también soy partidaria de incluir a los hombres en este debate porque ya que no vienen, pues hay que traerlos. Hay que entender. Y nosotras también deberíamos poder entender sus cambios que los tienen y ellos también deberían evitar lo que implica un descenso de la testosterona que me parece que se tiene que abrir ahí. Y ahora se va a hacer muy raro ver a mujeres hablando de la bajada de la testosterona de un hombre. En cambio, ver a hombres hablando de la menopausia de las mujeres, eso, bueno, se llena en la boca. Y entonces a mí me parece que deberían evitar sus espacios y hablar de qué pasa cuando les baja la testosterona que, ojo, el cambio hormonal también que tienen. Yo creo que precisamente en ese cambio, yo creo que ahí deberíamos de potenciar más, o sea, que baja la libido, baja la potencia del hombre, baja la erección. Deberíamos justamente en ese cambio aprender a una sexualidad cariñosa, olvidándonos un poco de la penetración que creo que hace mucho daño insistir en el tema de la penetración y que se puede tener una sexualidad fantástica y explorar. No centrarnos en, o sea, no, momento, se puede potenciar la libido, se puede potenciar las caricias, se puede potenciar los besos, hay juguetes. Exacto, yo siempre explico lo mismo. Todas esas cosas, ¿no? Claro, hay que entender que la libido visceral, esa que te viene así por infusión divina, a nivel hormonal ya no existe. ¿Por qué? Porque tiene una función reproductiva, entonces no podemos vender plantas, productos, suplementos y terapias de chamanismo o de no sé qué que te van a devolver la libido. No es verdad, es lo mismo que vender que tu cuerpo va a ser el de antes, o sea, son cosas que si entiendes un poco cómo funcionan las hormonas, entiendes que eso no. Ahora, la capacidad de tener orgasmos, de disfrutar con la sexualidad, no se pierde, eso no es un problema. Yo siempre explico el mismo símil que una vez lo escuché en una conferencia y me pareció súper esclarecedor. Tú cuando tienes la etapa fértil, no la etapa fértil, y estás cerca de la ovulación, vamos a decir, y las hormonas están a tope, es como esa hambre que te comerías cualquier cosa. Porque es hambre, te comes un brócoli, un trozo de zanahoria, lo que te pongan por delante, da igual. En cambio, en perimenopause y menopause, cuando empiecen a descender las hormonas, estoy llena, yo no tengo hambre, pero a mí si me traen un pastel de chocolate, yo me lo como porque está riquísimo, lo disfruto y me lo paso bien. Pero tiene que ser un pastel de chocolate, no me pongas un trozo de melócoli y me explico. Por eso hay que cambiar mucho y hablar mucho con la pareja. Esas prácticas tan falocéntricas no sirven, además del tejido hay que cuidarlo muy bien, hay un tema muchas veces de sequedad que es natural, pero que hay que hidratar. Y a veces buscar una sexualidad muy masculinizada, muy basada en la penetración, pues no encaja. Y claro, si tú además de que tienes que buscar ese pastelito de chocolate, no lo encuentras, encima te hace daño, te molesta porque la piel y el tejido también es más fino, tu cerebro te dice, no quiero. Entonces muchas veces habla de no esperar que te venga este líbido, este deseo, sino trabajarlo, ¿no? Pues una cenita, una buena conversación, las caricias, el contacto. A veces no nos tocamos nada en toda la semana y esperamos luego que, bueno, estemos ahí disponibles, ¿no? Contacto, abrazos, masajes, una buena cena, una buena conversación y desligar y buscar. Yo creo que las mujeres sí se empoderan y se preguntan a mí qué me gusta realmente, qué me hace disfrutar y lo comunican con sus parejas, se pueden encontrar sexualidad realmente mucho más femenina también. El diálogo, ¿no? Exacto. El famoso y desaparecido diálogo. Pero te voy a contar algo que escuchamos mucho en la consulta y que es muy triste. Yo aprendo mucho de mis pacientes porque hay muchas cosas que no explica la ciencia, pero tú ves repetidamente una vez y otra vez y otra vez en las pacientes y te hace prender y luego mi propia experiencia también. Muchísimas pacientes nos dicen que sus parejas le dicen, si no me das lo que yo necesito, me voy a ir a buscarlo fuera. Eso es algo que se repite tanto y nos pone tan tristes a las chicas del equipo cuando lo comentamos porque aún hay esa visión, ¿no? De que tenemos que darle algo al hombre, no sé. Bueno, y por ejemplo, o sea, la masturbación. O sea, parece que la masturbación también ocupa un sitio importante en este momento, incluso a dos o, ¿sabes? O sea, nos centramos en palabras como muy de otra época o en sensaciones de otra época que hay que ir adaptándolas a esta época. Tú me has dicho antes que vienen ellos a la consulta o vienen ellas solo. Ellos no. No vienen. Pues hay que traerlos. Ya, nos vienen ellas, nos vienen ellas. Porque yo siempre en los forums se lo decía a las mujeres, nosotras tenemos que hacer tribu. Si nosotras no hacemos tribu, ellos no vendrán. Por lo tanto, hay que negociar y hay que traerlos. Porque es ahí donde empezaremos el cambio. Estaría muy bien, ¿no? Dentro del programa que hacen las chicas, incluir una sesión con ellos de psicología, por ejemplo. Porque ellas en el programa hacen de todo, ¿no? Hacen psicología, ejercicio físico, nutrición. Yo creo que deberías de incluirlo como de entrada, una sugerencia, como una sesión obligatoria en el programa. Totalmente. ¿No? Porque así es ir empezando poco a poco a que ellos vengan. O sea, a mí, yo recuerdo el primer hombre que entrevisté y me dijeron, ¿y por qué entrevistas un hombre? ¿Sabes? Y luego el segundo, que ha sido Miguel Ríos. Bueno, ha sido espectacular la recepción, ¿sabes? Aparte de que él entró en todos los temas que se le preguntaron, ¿sabes? Y ahora me dicen, y bueno, ¿y quién va a hacer el siguiente? ¿Sabes? Yo creo que hay que ir metiéndolos. Somos nosotras que tenemos que hacerlo. Sí, 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 sí. Total. Invitarlos a que hablen también ellos de sus cambios. Que creo que es muy importante. ¿Qué? Porque, bueno, a nosotras nos ha costado, pero a ellos les está costando mucho hablar de todo lo que les pasa, ¿eh? ¿Y qué alimentos crees que debemos potenciar y cuáles debemos eliminar? ¿O cuáles son los más ricos en calcio, por ejemplo? No sé, haznos un pequeño tip. Mira, empezando con el calcio. Creo que es de las cosas menos importantes en menopausia, sinceramente. Sé que todo se centra mucho en el calcio por el tema de los huesos, que bueno, es verdad que el tema de la osteoporosis tenemos que sí o sí cuidarlo porque es algo silencioso y te enteras del día que te caes y te has roto algo y no sabes por qué o que te hacen una prueba y te lo encuentran, ¿no? Para mí, alimentos ricos en calcio importantes, por ejemplo, las coles, porque nos van a aportar, además de calcio, fibra y glucosinatos, que son un componente que nos ayuda a mantener el equilibrio hormonal en la menopausia a través del hígado y que son interesantísimas, antioxidantes y demás. Brócoli, coliflor, colombarda, bueno, hay 20.000 y podemos usarlas en la ensalada, hacer una crema, ponerle un brócoli hirvido 3 minutos, añadirlo de acompañamiento, no solo por el calcio, me parece un alimento súper interesante. Luego, el sésamo, la pasta de sésamo, el tahini, tiene muchísimo calcio, muchísimo. Se puede añadir en una tostadita de buen pan y encima le pones fruta o le pones aguacate, está buenísimo, tiene muchísimo calcio. Y las sardinidas en conserva, que tiene, claro, te comes el huesito, fantástico también para el tema del calcio, muchísimo calcio. ¿Quién quiere tomar lácteos? Vale, pero no está obligación de dos vasos de leche al día, dos yogures al día, me parece una exageración. Luego, muy importante, la fibra. Es de lo más, si me dices, Marta, proteínas, carbohidratos, la fibra, indispensable. Por eso, porque va a nutrir a nuestra microbiota, porque ayuda a disminuir la absorción de la glucosa de los alimentos, que ya sabemos que a nuestro metabolismo le cuesta un poquito más en esta etapa de la vida, y porque en los alimentos con fibra, como verduras, hortalizas, frutas frescas y enteras, frutos secos, legumbres, hay muchos otros nutrientes, hay vitaminas, hay minerales, hay antioxidantes, eso debería ser verduras, hortalizas y alimentos verdes, digamos, el 50% del plato. Luego, las proteínas, súper importantes también, que muchas mujeres, por ser omnívoras, dan por hecho que toman suficiente proteína, pero desayunan un croissant, al mediodía a lo mejor sí que se toman un trozo de carne o pescado, y a la noche una crema de verduras. Solo estás tomando una vez al día proteína y no llegas ni de lejos. Deberíamos comer las tres comidas, que yo recomiendo hacer solo tres comidas en el día, la palma de la mano de un alimento proteico, carne, pescado, huevos serían dos, legumbres, proteínas vegetales como puede ser el tofu o el tempeh, en las tres comidas, sí o sí porque las necesitamos para formar músculo, diferentes tejidos, la piel que tanto nos gusta tenerla bien, etc. Luego, los carbohidratos. Tenemos que pensar que el estradiol nos da una señal cerebral de que hay energía. Cuando las hormonas bajan, si además le saco la fuente principal de nuestra energía, que son los carbohidratos, es que vamos a entrar en default, que digo, ¿no? El cuerpo dice, pues estoy fatal de energía, ¿qué voy a hacer? Entonces te arrastras, te falta energía. Y no solo eso, para formar músculo necesitamos proteínas. Pero sí o sí, para activar emetor, que es el sistema metabólico que empieza a formar musculatura, necesitamos carbohidratos. Sin carbohidratos es casi imposible. Y el músculo es de las cosas más importantes en esta etapa que nos va a ayudar. Por lo tanto, carbohidratos sí, pero elegirlos bien. Complejos, integrales, pues por ejemplo, todo lo que son tubérculos fantástico, cereales integrales. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el trigo sarraceno, la quinoa, las legumbres, ¿no? Que los podemos poner dentro de proteínas también. Todo esto es fantástico. Lo más complejo y lo más directo del alimento. Y luego las grasas, que también las mujeres que no le tienen miedo al carbohidrato, le tienen miedo a la grasa, ¿no? Súper importantes para el cerebro, para la piel, para las mucosas, como antiinflamatorias, pero muy bien elegidas. Grasa de elección, el aceite de oliva, virgen. Si no es virgen, no tiene las propiedades porque se mezcla con aceites de mala calidad. El aguacate, las aceitunas de calidad, los frutos secos que no estén ni fritos, ni con azúcar, ni otras cosas. El pescado azul pequeño, por ejemplo, las sardinas, ¿no? Que hemos comentado, que las tenemos aquí, son baratísimas en la pescadería. ¿Qué más tenemos de grasas? Los huevos, que no le tengamos miedo a los huevos, que también son importantes, buena fuente de proteína, de grasas. Entonces, recomendación, alimentos directos, enteros, ir al mercado, ir a la tienda, comprar el alimento directo. Cosas sencillas, no hacer cosas demasiado complejas. Y esta estructura del plato es como fácil para organizar un poquito. Y luego, el desayuno, no vale comer unas galletas, un croissant, un trozo de pan con tomate. Tiene que ser una comida compleja y completa, con todos, ¿vale? Y esto en España es de las cosas que más nos cuesta cambiar, porque hay otros países que desayunan huevos o frijoles o lo que sea, y lo ven normal. Y por último, es que es mucho tema, no picar. Tres comidas bien completas, que tengan de todo, que te sacien. Desde luego, me has quitado cinco preguntas que te quería hacer. Con las coles, quería preguntarte una cosa. ¿No son muy flatulentas? No deberían. Para mí, en mi cuerpo, no les sientan bien por lo flatulentas que son. Normalmente es por la fibra. ¿Hay alguna manera de evitarla? Porque yo como, porque la col me gusta mucho, ¿no? Pero, pero... Ya, normalmente es por un tema de la microbiota intestinal, que no está del todo equilibrada y no acepta tanto la fibra, digamos, para contarlo muy rápido. Pero se pueden hacer cosas. Triturar, que rompes la fibra, entonces es mucho más fácil. Por ejemplo, las legumbres, pues, hacen un hummus. O tomar las lentejas rojas que tienen menos piel y menos fibra. Y en las coles se puede triturar, por ejemplo, siempre se entrará mejor una crema de coliflor que no una coliflor entera. O añadir, por ejemplo, a estos alimentos que generan más gases, hinojo, por ejemplo, que también ayuda muchísimo al tema de los gases. Sí, el hinojo me gusta mucho. Lo coloco en muchos sitios, precisamente para digerir mejor los alimentos. Bueno, pues, casi ya para terminar, tú tienes en tu libro que se llama Disfruta tu menopausia. ¿Podemos disfrutarla, aunque lo pasemos muy mal? Cuéntanos, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que sí, hay que aprender a... Hay que entender, yo primero paso uno, entender qué nos pasa, ¿no? Esta información de la que hablábamos al inicio. Si yo sé que hay una reconfiguración del cerebro, un cambio en la piel, el porqué de lo que me está pasando, porqué tengo sofocos, es como más fácil tener una paz interna y decir, ah, vale, esto me está pasando. Y luego tener la herramienta de qué puedo hacer. Pues, oye, el ejercicio, la gestión del estrés, una alimentación adecuada, los hábitos de sueño. Todo esto nos hace adaptarnos a la etapa en lugar de luchar contra ella. Y a partir de aquí, de que adaptamos nuestro estilo de vida y hacemos todo lo que el estradiol ha hecho por nosotras hasta ese momento, lo empezamos a hacer nosotras, por supuesto que se puede disfrutar. Y pues es una etapa donde nos redescubramos, ¿no? Con toda esta reconfiguración que hemos dicho del cerebro, mucho más para nosotras, poniéndonos como prioridad en la vida, más egoístas en el buen sentido de la palabra, encontrando quizá una misión que no habíamos ni explorado. Creo que puede ser una etapa súper interesante, se puede disfrutar. Yo he aprendido a disfrutarla. La verdad que, evidentemente, quiero mucho la menopausia. A mí me ha traído muchas cosas muy buenas. Y creo que una de mis misiones es ir informando a las mujeres de cómo pueden disfrutarla. Pues muchísimas gracias porque es importante que, así como cuando tú y yo empezamos, no era cero, cada vez hay más información y podamos adaptarnos. No nos olvidemos, por supuesto, de nuestros queridos abanicos. Y hay que llevarlos de todos colores, de todos tamaños y en todos los montos, como digo yo. Y además, así podemos coquetear también. Claro. Como en la época de Luis V. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti. Gracias por aportarnos tu sabiduría y enseñarnos tantas cosas que no sabíamos. Muchísimas gracias. Esta sabiduría nadie me la va a quitar. Me tomo mi tiempo, me cuido, me mimo y me quiero mucho, mucho, mucho más. Esta sabiduría nadie me la va a quitar. Y alirongo, 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 la chaqueta me la quito y me la pongo. Esta sabiduría nadie me la va a quitar.